¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Estamos? Sí. Adelante. Los niños estamos... ¿Qué tal? ¿Hay un chico de voz aquí en mí? Sí. Gracias. Buen día, ¿eh? ¿Estás bien? Va y muy bien, ¿eh? Bueno, no seré muy original. Primero decir que la verdad es que estoy muy contento. Para mí es importante estar aquí, en mi segunda ciudad, en Badalona, en el barrio en el que estuve mucho tiempo, en Lloreda. Yo me colaba para jugar a fútbol en este colegio y estar aquí es bonito para mí. Y dos, no seré muy original. Pues pedir el voto, pedir que todo el mundo participe mejor, en la medida de lo posible, quizá por la mañana que por la tarde. Se prevén aglomeraciones en las entradas de las principales ciudades por la tarde. Hace un día magnífico de verano y seguramente todo el mundo tendrá planes, pero en la medida de lo posible, pues aquellos que quieran participar, pues que lo hagan a primera hora más que dejarlo para el final del día. Y poco más, que todo el mundo sea consciente que la denominada fiesta de la democracia, en función de lo que pase esta noche, dejará de ser una fiesta. Así que, claro, decimos. Dos, el peligro es terrible. Y dos, que todo el mundo entienda, con todo respeto hacia todo el mundo también, que el día en el que todo el mundo tiene, desgraciadamente, la misma capacidad de cambiar las cosas, el mismo poder que aquellos que le mienten o que le explotan, es el día de hoy. Así que con el voto, pues realmente pueden cambiar las cosas o pueden frenar según qué cosas. Y creo que eso es importante recordar. No sé si le podemos preguntar por cuál sería el mejor escenario en los resultados de esta noche. La mayoría social. Que impere la democracia, los valores intrínsecos al ser humano, como la libertad y la justicia. Muchas gracias. Gracias.